Continuamos. Estamos por el 102.5 de Antena. Muchas gracias por sintonizarnos. No le cambien que en esta hora van a recibir información muy interesante. Y saben que el día de hoy nuestros invitados nos traen información desde las guarderías, que es una de las áreas que manejan los mejores colegios de Chihuahua, que es Colegio Palmore con el CENDI. Nos viene a platicar la doctora Tani Flores acerca de qué servicios puedes esperar a través del CENDI del Colegio Palmore, que se llama Lily Fox. Este es un centro donde te van a cuidar a tu niño, pero saben que tiene mucha historia. Y alguna vez aquí ya la hermana Luli estuvo platicando acerca de este CENDI. Es muy interesante la historia que hay atrás de él. También quédense porque vamos a recibir más información acerca de otra área del Colegio Palmore. Para ello viene la licenciada Carla Enríquez. Y bueno, no le cambien porque es acerca del área de inglés. Yo sé que a algunos de ustedes les interesa mucho esta área. Tal vez están inscritos en alguna escuela en donde no les cubre esta área al 100% y el Colegio Palmore está aquí para ayudarlos. También tenemos a Lizat. Saben que tienen las jornadas de arquitectura, que son unas jornadas siempre muy esperadas durante el año por las personas, los profesionales de estas áreas de arquitectura y diseño. Y nos van a platicar acerca de cómo están organizadas, quiénes son los invitados. Así que no le cambio, por favor. La licenciada Claudia Piñón y el arquitecto Miguel Corral vienen a platicarnos más acerca de las jornadas de arquitectura. Y bueno, yo les quiero recordar que el Ecole du Chef en Instituto Gastronómico aún está recibiendo alumnos para que se inscriban al Diplomado de Gastronomía Internacional. Recuerden que la administración de este diplomado es muy versátil, muy cómodo, porque tú puedes ir tomando las clases según a ti te vayan interesando. Por ejemplo, si quieres empezar por la cocina española, quieres ir tomando la de cocina mexicana, hay repostería, bueno, lo que tú desees, tú puedes ir tomando las clases que necesites o puedes tomar el diplomado completo. Estos son solamente los sábados, lo cual se facilita mucho para aquellas personas que están trabajando o estudiando en otras áreas, pero que les interesa el área de la gastronomía. El teléfono es 437-1230. Puedes hacer una cita para que conozcas sus instalaciones, sus cocinas. Además, es muy importante que sepas cómo son estas áreas para que te convenzas de cómo, de qué manera tan profesional están armadas las clases en el Instituto Gastronómico Le Col du Chef. También te recordamos que estamos con inscripción gratuita en todas las membresías en el Club Lince durante el mes de septiembre. Aún estás a tiempo. Yo sé que ya estamos día 22. Todavía estás a tiempo. No te hagas pato. Así que, inscríbete a la membresía que te acomode. Puede ser una matutina, una vespertina, puede ser una familiar. ¿Qué tal si te organizas con los muchachos de la oficina? Hay membresías que son empresariales y en esta ocasión, en el mes de septiembre, tienen la inscripción gratis. Están ubicados en la avenida Mirador 4100, el teléfono 415-0846, en caso de que desees más informes. También recuerda, tienen una página en el www.linseclub.com muy completa, donde tú puedes dar un recorrido virtual por sus instalaciones. Tienen nuevas instalaciones, ¿eh? Para que se vayan y hacer una vuelta también en físico. Este mes de septiembre, también la inscripción te da como obsequio cinco pases para un invitado. Así que, si tienes a alguien que no se termina de animar a hacer ejercicio, pues te lo llevas gratis. También Han Mu Kuan, este lugar excelente para que los jóvenes, los niños desde muy pequeños, empiecen con Taiwando. Puedes recibirte en este mes con la inscripción abierta, pero con el uniforme gratuito. Miren, están ubicados en la colonia Panamericana, exactamente en la calle Mauricio Corredor 4915. Teléfono muy fácil, 414-4344. Cuando tú te inscribes en Han Mu Kuan, en esta escuela de Taiwando, en donde te reciben a tu pequeño desde tres años, cuando tú te inscribes, te regalan el uniforme. Así que ya saben, las mamás saben a qué me refiero. Cuando ya te están regalando el uniforme, ya estás del otro lado, es una preocupación menos. Gracias a esas escuelas que dan este esfuerzo y, bueno, pues el Taiwando de Han Mu Kuan es una de ellas. Reciben a los pequeños desde los tres años de edad, también a jóvenes y adultos. Tienen horarios muy flexibles y está abierto de lunes a viernes desde las 4.30 de la tarde para que te des una vueltecita y te informes mejor. Y también saben que la ciudad de Chihuahua, a través de EDAP, que es el Centro de Bachillerato Tecnológico de Chihuahua, la Escuela de Estudios Superiores Auxiliar en Puericultura y la Escuela de Puericultura de Chihuahua trae aquí a Chihuahua a Fabián Mariotti. Fabián Mariotti es un maestro, es certificado en estas áreas de la pedagogía y puericultura, es del país de Argentina, pero nos viene a transmitir a través de un taller pues una serie de conocimientos y juegos y transmitir un poco también de lo que viene en sus libros acerca de cómo manejar el tiempo, la educación, a los pequeños. Así que mira, es un taller en donde ya es la segunda vez que viene aquí a Chihuahua a través de EDAP y bueno, yo sé que va a salir muy satisfecho de este tipo de capacitaciones. Si tienes empleo, bueno, date un tiempito para que te puedas capacitar en esta área. Si no tienes empleo ahorita, si tú eres del área de puericultura, asistente educativo, enfermería, educación especial, preescolar, primaria, y no tienes empleo, aprovecha este tiempo en donde no estás en una escuela para capacitarte y hacer más rico tu currículum. Ellos van a estar a partir del día de mañana, el 23 de septiembre del 2014 están programados este taller. Los informes son en el 420-19-01, 492-2306 y 417-39-67. EDAP trae a Fabián Mariotti a Chihuahua nuevamente debido al éxito, experto en juego y recreación, todo para que sea más agradable la educación de los pequeños y ellos como son especialistas en puericultura, pues yo sé que les interesa muchísimo este tipo de capacitaciones. Y bueno, nosotros saben que tenemos que ir a un corte comercial para poder dar la bienvenida a nuestro invitado del Colegio Palmore.